12 menos 20 casi en toda la República Argentina, en línea, nos vamos a meter en la comunicación directa porque lo tenemos a Martín Rinaldi, él es investigador del CONICET porque investigadores argentinos desarrollaron un suero terapéutico que neutraliza el virus SARS-CoV-2. Martín, ¿qué tal? Buenos días, gracias por atendernos, todo el equipo de la Finura FM te saluda, ¿cómo estás? Hola, buen día Pablo, Agustina, un saludo para vos y bueno, para ustedes y para toda la audiencia. Gracias Martín. Martín, primero que todo para desburrarnos a todos, ¿qué es el virus SARS-CoV-2? Entremos, vamos por parte. Bueno, el virus SARS-CoV-2 es una nueva variedad de virus, corona, que surgió en la ciudad de Wuhan, en China, ese se cree que es el origen, y bueno, es un virus que adquirió ciertas características que lo hicieron muy transmisible, muy infectivo, entonces permitió que se propagara rápidamente. Bien. Algo que no se creía que podía pasar, o sea, se esperaba para más adelante, se vio que, bueno, la propagación ha sido muy grande, muy rápido. Que esto es lo que ha permitido que el coronavirus se transmita por todo el mundo, básicamente. Exactamente, exactamente. Que se convierta en una pandemia, digamos, la aparición del mismo microorganismo en distintos, en todos los continentes y al mismo tiempo. Esa es, digamos, la definición de pandemia. Bien, 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 bien. Martín, este suero terapéutico que han desarrollado el equipo argentino, este proyecto que es financiado, si mal no tengo entendido, por la famosa unidad coronavirus COVID-19, a través de la agencia IDI, ¿en qué consiste específicamente y cómo surge esta investigación a través de esto? Así es, así es. Es dentro de la unidad de coronavirus que se creó, también es donde estuve yo seleccionado entre los proyectos, es otro de estos proyectos, y esto consiste en, digamos, diseñar una proteína que es similar, parecida a una de las proteínas que tiene este microorganismo, este virus. Esas proteínas se llaman como de tipo recombinante, pero bueno, es una proteína diseñada, digamos. Con esa proteína lo que hicieron fue introducirla en un animal, que en este caso es un caballo, ese caballo lo que hace es generar inmunidad, o sea, generar anticuerpos contra esa proteína recombinante, contra esa proteína en sí, y luego con ese suero se inmuniza a los pacientes de forma pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos tipos de inmunizaciones, una inmunización que es activa y una que es pasiva. La activa es lo que se conoce como vacuna, o sea, yo me pongo una vacuna y permite que cada uno de nosotros pueda generar esos anticuerpos y el día de mañana cuando estamos en contacto con ese microorganismo podamos defendernos, porque ya tenemos los anticuerpos generados previamente. En el caso de la inmunización pasiva hay dos formas de hacerla. Una de las formas es, por ejemplo, sacarle sangre a una persona que ya tuvo coronavirus y con ese, no con la sangre, pero sino con el plasma de esa persona, se le puede colocar a una persona que ha sido recientemente infectada y de esa manera los anticuerpos van a neutralizar o detener la enfermedad. La otra forma de hacerla es en un animal hospedador, en este caso es el caballo, esto se conoce, no es un invento, digamos, esto se conoce desde hace más de 30, 40 años de inmunizar animales y después con esos anticuerpos, esas moléculas, se le ponen a los pacientes para detener la enfermedad. Esto se conoce como un antídoto, es lo mismo que se utiliza, por ejemplo, para la rabia o se utiliza para otros virus, que primero se inoculan en un animal, tercero, y después ese suero se utiliza para, o por ejemplo, para las serpientes también. Si yo quiero, cuando le pica a una persona una serpiente, le pongo un antídoto, ese antídoto ha sido generado, por ejemplo, en un caballo, primeramente. Bien, 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 bien. Martín, esta investigación, este gran trabajo que han hecho desde el CONICET, es un avance importante y nos da otra luz de esperanza con respecto a la lucha y a la vacuna estrictamente contra el coronavirus. Sí, 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 sin duda, porque justamente es una de las estrategias terapéuticas más prometedoras a nivel mundial por el hecho de que se puede hacer de forma rápida. Es una cuestión que se conoce hace mucho, ya se hizo la primera etapa, que la primera etapa fue la que te conté, o sea, tratamos de ser un animal, un caballo, sacarle los anticuerpos. Por otro lado, lo enfrentaron con el virus real en el Instituto Malbrán y veron que experimentalmente generaba neutralización, o sea, lo detenía el virus, lo inhibía. Entonces, ahora hay que pasar a otras etapas de ensayos clínicos más avanzados, pero es la estrategia más prometedora que tenemos. Bien, 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 bien. A nivel terapeuta. Bien, Martín, yo soy como siempre estoy del lado de la señora. Viste que cuando uno dice, la señora, cuando vos decís el virus pasivo, para la que recién está escuchando al oyente, quiere decir, cuando recién está ingresando el virus, ¿no es cierto? Disculpame, ¿me podés repetir la pregunta? Cuando vos te referís al virus, cuando es pasivo, es cuando está ingresando el virus, ahí desarrollamos el suero terapéutico. Es así. Pasivo es la inmunización, es el mecanismo. Claro, claro. Una persona que ya adquirió, ya sabemos, ya se le hizo el diagnóstico, sabemos que tiene coronavirus, y a lo mejor es una persona que es sintomática, o sea, presenta algún síntoma, y vemos que ese síntoma se puede llegar a agravar, o sea, pasó a enfermedad, a enfermedad de COVID ya. Una de las maneras para tratarlos es a través de esta inmunización de tipo pasiva. ¿Por qué es pasiva? Porque ya ha sido generada en otro, el anticuerpo en otro... Muy bien. ...en otro hospedadero, ya sea en una persona que lo tuvo o en un animal. Bien. Perfecto. Bien, bien, bien. Esto no tienen para aclarar, porque seguramente la audiencia a lo mejor se puede llegar a preocupar. Claro. Es una estrategia que se conoce desde hace muchísimos años, es sumamente segura. Claro, sí. No genera ningún rechazo, digamos, en ese sentido la población se tiene que quedar tranquila. Bien, claro, sí. Bien, bien, bien. Es bueno aclararlo. Martín, este suero terapéutico, ¿cuál es el paso siguiente ahora? ¿Probarlo en humanos? Exactamente. El paso que sigue, la prueba que se hizo fue una prueba tipo in vitro, digamos. En un tubito se puso una porción del virus con una porción de este suero y se vio que el virus, el bichito, se inhibía. Entonces ahora la etapa que sigue es probar este tipo de inmunizaciones en pacientes que tengan el coronavirus. Y bueno, hay que reunir, digamos, una estadística que se llama, o sea, tiene que ser efectivo en una cantidad grande de pacientes. No tengo precisamente el número, pero es una cuestión estadística. Así que, bueno, probamos en mil pacientes y en mil vimos que en 930, por ejemplo, dio efectividad. Entonces, bueno, y no generó ningún efecto de tipo adverso. Entonces se puede pasar a la etapa siguiente, que es la de aplicar el protocolo en distintos lugares. Y por otro lado, hacer el escalado, que se llama. Es obtener este suero hiperinmune a nivel masivo, en grandes cantidades. Bien, 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 bien. Martín, si corregime si estoy en lo equivocado. Vamos a plantear un ejemplo. Cuando nos colocamos una vacuna, por ejemplo, de la gripe, nosotros ya introducimos directamente el anticuerpo para generarlo. Este suero sería algo similar a lo que te pasa, por ejemplo, cuando te cortás con una lata rota y demás, que te ponen la antitetánica y luego después va la vacuna. ¿Sería un ejemplo similar? ¿La función que haría? Decime si estoy equivocado. Bien, es algo así. Vamos a corregir algunas cosas. Sí. Cuando nosotros vacunamos, lo que introducimos es lo que se llama como antígeno. Sí. Estos son los antígenos, son proteínas. Bien, bien. Proteínas o glucoproteínas. Bien. Esas proteínas dentro de nuestro cuerpo van a generar inmunidad. ¿Por qué generan inmunidad? Porque son extrañas. Bien. Nosotros generamos inmunidad frente a todo lo que es extraño a nuestro cuerpo. Perfecto. Entonces, esa inmunidad es... viene primero una inmunidad de tipo primaria y después viene una inmunidad secundaria. ¿Qué es lo que es la inmunidad secundaria? Es la inmunidad de memoria, que se llama. Bien. Entonces, en una segunda vez, cuando yo me enfrente con ese virus, ya sea el virus de la influenza o el virus o otro tipo de virus, voy a tener anticuerpos suficientes porque mi cuerpo ya recuerda que estuvo en presencia de ese virus anteriormente y va a poder responder de forma más efectiva. Bien. En el caso de los sueros o de los antídotos, lo que se hace es generar ese paso previo, como si fuera la vacunación, en otro animal. Bien. O en otra persona que ya haya tenido en contacto el microorganismo. Bien. Entonces, al generarlo en otro animal, los anticuerpos se generan en otro animal y después yo lo que pongo son los anticuerpos y no el antígeno. Bien. O sea, es como que se prepara de forma externa todo el proceso que hace, de otra manera, la vacuna. Bien. Bien, 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 bien. Bien, perfecto, perfecto. ¿Por qué es esto? Ahí, déjame cerrarlo. Sí. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, en el tétano, necesito bloquear el tétano de forma rápida, no puedo vacunar a la persona porque la inmunidad tarda algunos días y meses en generarse. Entonces necesito una inmunidad que ya haya sido preparada en otro lado, o sea, que neutralice rápido. Eso es del antídoto. Bien, bien. Después de la etapa del antídoto, entonces yo puedo pasar a vacunar a la persona para que genere sus propios anticuerpos y de esta manera, que es lo que se denomina como cubierto. Bien, 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 perfecto. O sea, ¿esto se le aplicaría, una vez que ya estén los testeos hechos, realizados, finiquitados, a las personas que tienen coronavirus? Claro. Exactamente, que tienen coronavirus y que además son sintomáticos. Bien. Bien, ¿y para cuándo se tiene pensado la primera prueba? No te sabría decir eso. Depende, por ahí, de los avances en la ciencia, dependen de los resultados. Puede ser que las pruebas te salgan en el primer experimento, en el tercero o en el quinto. Eso es difícil a veces ponerlo. Lo que sí se sabe es que ya se probó de forma in vitro, en poquito tiempo, en menos de dos meses, que se generaron dos meses y medio, se generaron estos anticuerpos, se probaron contra el virus real, contra un aislamiento del virus real en el Instituto Malbran, y se observó que existe neutralización. Bien. Eso es sumamente prometedor. Ahora hay que pasar a la etapa siguiente, que es probarlo en pacientes. Bien, 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 bien. Martín, queremos agradecerte por el tiempo, ha sido muy claro, felicitaciones a todos por este gran laburo que hacen, sé que pasan días y noches trabajando, pensando, analizando, debatiendo, viendo, compartiendo, para que, bueno, para que esta vacuna sea posible. Y con esta noticia, sin dudas, el panorama es más alentador aún, y la verdad que nos llenas de esperanza a todos, y nos enorgullece como argentinos, sabiendo que viene de este lado. Así es, totalmente. Por supuesto, por supuesto que es así, el agradecido en este caso siempre soy yo también, porque es bueno poder difundir esto, y queda demostrado con este tipo de avance la capacidad de respuesta del sistema científico argentino. Y también es destacable cómo los científicos a nivel mundial han canalizado todas sus energías, sus conocimientos, a trabajar en esta pandemia de forma casi mancomunada. Eso también es destacable. Y, bueno, es importante que la población reconozca, así como reconocen ustedes estas labores, y que las apoyen, porque muchas veces son dependientes de dinero a veces. De avanzar en muchas de estas investigaciones. Así que, bueno, el agradecido soy yo. Y una vez más, la importancia de los investigadores del CONICET, que lamentablemente estuvieron casi a punto de desaparecer. Exactamente. Suena tragicómico, pero es así, lamentablemente el CONICET estuvo a punto de desaparecer de nuestro país. Gracias a algunas acciones, esto se puede recuperar. Muchas gracias, sí. Gracias, Martín. Te mandamos un abrazo grande, siempre es un placer. Bueno, gracias. El placer es mío. Un saludo grande para ustedes, Pablo, Agostina, y para toda la audiencia. Muchas gracias. Buen día. Martín Rinaldi, investigador del CONICET. El suero ya está listo, faltan algunas pruebas. La vacuna es una esperanza que cada día está más cerca.